7 y 10 de la mañana listos para salir con el querido permiso querido Cayambe aquí a 4.600 metros el objetivo es llegar a la cumbre del Cayambe en el menor tiempo posible vamos que si se puede en la puerta de 3 2, 1, 2, 5 ascendiendo al Cayambe en velocidad me siento bien está progresando bien siempre hay que pensar a corto plazo pulsaciones, cabeza realmente todo que sea un día perfecto lo que sea – que sea un día perfecto م ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Orlando el tomo! ¡A 5.400 metros de altura! ¡Tenemos 54 minutos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Que todo está aquí! ¡En el corazón! ¡En la voluntad! ¡Vamos! 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 ¡Cayambe! ¡Cayambe! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Descendiendo a toda madre! ¡Por ti mi lindo Ecuador! ¡Por ti! ¡Record Cayambe! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!